hola a todos como están soy miren a mí bienvenidos a mi canal espero que el día de hoy se encuentren muy bien y en este vídeo como ustedes vieron en el título voy a sacar de mi colección un montón de cosas voy a empezar porque creo que no me va a alcanzar un vídeo para sacar todas las cosas que quiero sacar de mi colección porque a ver estoy como así como a una cosa rara que me está pasando y es que siento que ya no necesito tanto maquillaje en mi colección ya ustedes vieron estos productos ya los reseñé ya sé cómo funcionan hay cosas que me encantan obviamente por más que ustedes las salas hayan visto yo ya estás haya usado un montón de veces y todo pero hay cosas que siento que para que las voy a seguir teniendo en mi colección si hay alguien más que las puede disfrutar entonces decidí que muchas muchas de mis cosas que en realidad no tengo una gran colección mi colección se redujo un montón aumentó mucho mi colección de productos de skin care y bajo un montonazo pero montonazo mi colección de maquillaje pero aún así me siento como agobiada siento como que tengo demasiado y a la vez también creo que si uno hace espacio está como dando lugar a que nuevas cosas lleguen así que tengo muchas cosas que puedo compartir si hay cosas que me encantan lo sé y es como que me va a dar un poquito de de lástima deshacerme de ellas pero sé que hay alguien que las puede disfrutar así así que bueno vamos a empezar así pues si no yo me pongo igual son cosas materiales las cosas materiales van y vienen en la vida así que bueno vamos a dejar ir esto para quizás también que entren cosas nuevas a mi vida es así vamos a empezar hoy con algunos elegí algunas cositas de la colección de maquillaje voy a empezar con algunos productos en compacto que tengo y también con las paletas voy a empezar con la paleta más grande que tengo más grande en tamaño porque en realidad en cantidad de sombras no 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 es demasiado pero voy a empezar con esta preta y les voy a mostrar igual las paletas que tengo y les voy a decir las que voy a sacar es como una mini 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 vídeo de colección de maquillaje una cosa así y también de pasos hacemos un decluttering voy a empezar con esta paleta que es la pizza de glam light miren qué bonita que es me encanta me encanta esta paleta me gusta un montón me encanta que esté en mi colección tiene un espejo muy lindo pero no se los voy a mostrar porque los voy a encandilar con el espejo y nada más y estos son los colores colores muy lindos colores que me encantan pero no la uso verdaderamente no la uso quizás muchos de estos colores también los tengo en otras paletas entonces vamos a dejar ir a esta paleta que les parece dejamos ir a esta paleta anoche que siempre yo como que me pongo a pensar un poquito qué voy a hacer obviamente a planificar en mis vídeos y todo y dije esta va a ser una de las que voy a dejar ir si así la dejo y la de si la voy a dejar ir porque me parece que es muy linda a alguien que está empezando con el maquillaje le puede encantar y yo ya la reseñe ya la mostré ya ustedes la vieron entonces vamos a dejar ir a esta paleta pizza hermosa gigante de la marca glam glam light así que bueno si la cosita pero bueno la otra vez me habían dicho nada es hermosa la paleta de pizza y qué sé yo pero y yo tenía ahí una duda de si iba a seguir estando en la colección o no y ya está ya me decidí que se vaya y tiene miren les voy a mostrar tiene su una cosita que va puesta en la paleta con un papelito es un papelito que va puesto en la paleta así que va todo genial va para la persona que lo va a recibir le va a encantar vamos con esta primera paleta que voy a sacar de mi colección de maquillaje una que me voy a quedar es esta de la marca beach cosmetics y ésta pasa y pasa y pasa de claterins y siempre se va quedando porque me gusta mucho y aparte es una paleta bastante completa y voy a tapar de nuevo el espejo porque tiene un montón de rubores de diferentes colores y también un montón de sombras es decir yo acá tengo también bastantes cosas para para hacer entonces me quedo con esta paleta y con esto puedo hacer muchísimo entonces para qué me voy a quedar con más cosas así que esta paleta de la marca beach cosmetics y me la voy a quedar porque me parece que para mí es bastante práctica no me ocupa demasiado lugar es grande pero acuérdense que la mitad son rubores la mitad son sombras así que me gusta me gusta que tener esa paleta en mi colección bien vamos con esta de la marca naked es la naked hit que tiene también unos colores súper lindos miren que cuidar encima yo soy obce con todas mis cosas y acá la voy a sacar de la cajita y las tengo súper cuidada a la paleta vamos a agarrar la tapita para tapar el espejo así es mucho más práctico ahí está y estos son los colores que tiene esta paleta la naked hit de urban decay tiene su brochita es una brochita de muy buena calidad y todos estos colores miren qué bonitos colores y esta paleta se va si es una verdad que me encanta me gusta muchísimo pero vamos a lo mismo que tengo cosas de de esto que se parezcan a esto entonces vamos a dejar ir a esta paleta que les parece es divina divina y yo creo que a la persona que reciba este producto le va a encantar así que vamos a ir y estoy como rápido quiero hacer todo rápido para que no me cueste tanto deshacerme de mis cosas pero bueno como les decía creo que haciendo espacio vamos a tener más lugar para que cosas nuevas lleguen a este canal yo creo que sí tengo la moda renaissance de anastasia de elegir es una paleta que a mí me encanta y también en su cajita porque aparte es súper delicada porque la paleta es así de como de terciopelo me encanta esta paleta está súper cuidada también le voy a tapar el espejo miren lo que es es muy linda tiene su brochita voy a sacar también de muy linda calidad miren los colores y esta paleta la moda en renaissance con todos estos colores divinos que a mí me encanta y súper cuidada miren parece que fuera recién comprada también se va de mi colección usted seguramente de allí se va como puede ser que sea que esas cosas si ahí está se va también esta paleta de mi colección creo que eso me cuesta me cuesta que se vayan pero bueno ahí está si se va tengo de la marca juda beauty esta paleta que es la nude de de su colección es la nude nude de juda beauty me encanta esta paleta es una cosa preciosa divina miren qué bonita que es tiene de todo un poquito y ésta sí me la voy a quedar sí porque así de este estilo no me caería nada más no me quedaría nada es muy parecida a la moda renascens en algunas cosas en algunos colores un poquito también mezcladito con la naked hit porque tiene ahí unos color citos medios rojizos entonces doy las otras y me quedo con esta por ahora por ahora sí ustedes saben que después se me ocurre que las cosas se vayan de la colección y bueno pero por ahora me voy a quedar con estas y tampoco voy a sacar todo todo absolutamente todo en mi colección pero esta me quedo porque creo y voy viendo pero creo que este tipo de tonos no me quedarían en otra paleta de las que me voy a dejar entonces bueno si no no voy a tener más también tengo que tener algo para estar maquillada para que ustedes ven mis vídeos vamos con otra paleta más y es ésta de la marca ruby rose es ésta y ésta es la tutti frutti que tiene un montón de colores súper vibrantes mira lo que son una belleza de colores tiene colores bien bien fuertes colores también acá tengo un color negro tiene visitos y tenganlo en cuenta de eso un color que sirve para sellar la prebase de sombras bueno tiene varios colores muy vibrantes muy cálidos algunos algún pop así con azul y todo eso y esta paleta súper colorida se va a ir sí para alguien más que yo creo que a las personas que se dedican al maquillaje les va a ir bien yo lo que hago es maquillarme para los vídeos o a veces les hago algún que otro tutorial con alguna técnica o algo así o probamos alguna algún truquito de tick tock o algo así pero en realidad yo no me dedico a maquillar a otras personas o hacer cursos de maquillaje o nada de eso entonces yo creo que alguien que si hace ese tipo de cosas de actividades en su vida estos productos le van a ir genial así que esta paleta se va a ir porque porque me quedo con una que es súper colorida que es esta paleta de la marca coco urbana y casi se me cayó lo de la marca coco urbana la carnival 3 esta es la latita y sacar acá el plástico ahí está y ésta tiene un espejo que vamos a tapar con esto y tiene muchísimos colores entonces ven acá tengo colores para que me voy a quedar con la otra paleta está bien es colorida qué sé yo pero ésta también tiene muchos colores y es más grande y todo entonces me voy a quedar con esta y voy a dejar la de ruby rose qué les parece la elección ustedes me van diciendo acá en los comentarios qué les pareció la elección que hice este esta limpieza o declaré de mi colección de maquillaje bien vamos con una paleta que hace rato que la tengo que si nos ponemos a pensar no la uso demasiado y es esta de la marca el y si está usada si les puedo decir que está usada y está rotita la la tapita pero por imprudencias mías y si si podría decir si se me cayó así que si es así y ven es muy neutra si tiene colores neutros también tiene algún que otro pop de colores creo que esto está genial para alguien que va a maquillar esto le vendría genial o no les parece porque tiene muchos neutros quizás algunos que pueden usar acá y combinar con ésta así que me parece que ésta también la voy a dejar y sí porque esto le puede ayudar a la persona que va a usar esto por ejemplo en hacer el maquillaje en los maquillajes y así que vamos a dejar ir también esa paleta de la marca el invité quedando pero súper poquitas paletas no importa no importa yo creo que por algo son las cosas por algo son las decisiones que uno toma de la marca pink 21 esta es la bright ice me encanta esta paleta y está bien tiene tiene algunos neutros algunos tonos fríos tiene un pop de color por acá tiene doradito tiene negro así que ésta también me la voy a quedar porque ésta me ayuda un montón también a hacer diferentes looks que les parece también no vamos con algunas cosas que no son sombras a ver si tengo por acá alguna sombrita más si tengo ésta está de la marca artes western light miren qué linda que es pero tampoco la uso y yo agradezco pero muchísimo a la persona que me regaló esto en su momento es una paleta súper pequeña súper compacta que creo que a mucha gente le va a servir a la persona que se las voy a le voy a pasar todas estas cosas le va a servir esta paletita es una paleta muy linda de la marca artes western light es una marca que a mí me encanta pero estamos en lo mismo en que no la uso que agarro otras cositas más bueno no es que no la uso para nada si muchas veces la usé pero creo que a otra persona le puede servir así que esta paleta de la marca artes western light también se va de mi colección y vamos a seguir bueno por ejemplo esta me la voy a quedar porque estás como bien es súper viejita pero aparte es una de las primeras paletas que yo tuve cuando empecé el canal así que con ésta sí me voy a quedar esta es de la marca revlon la línea foto ready y me encanta así que la voy a dejar y voy a también dar y esto es no es una paleta ni nada por el estilo pero si es un producto en compacto como les decía hoy agarré las cosas en compacto para mostrarles a ustedes y quiero que tengo un producto que no es compacto pero el resto sí y es esta sombrita de la marca boge es esta que esta sombra siempre siempre la usé como iluminador es en el tono destellos y ahí está el tono y entonces voy a dar esta sombra que quizás le sirve a la persona que se las voy a dar como como yo lo uso como iluminador o también para dar un toque de luz en los ojos o como sombra como lo que es obviamente así que este producto de la marca boge también se va y vamos a continuar estos dos productos estos no esto los voy a descartar son muy muy viejitos y ven que este está quebradísimo son muy viejitos son de la marca extreme que se vendían no sé si todavía están en la en las farmacias farmacity y pero son demasiado viejitos demasiado tan bueno muchas cositas de acá hace tiempo que las tengo pero no tanto tiempo como éstas así que éstas se van directamente a descartar las no lo siento no no son creo que no son aptas para que yo se las de a a alguien después voy a sacar también de mi colección esto que no es a lo que me refería era que no es compacto pero que también es así es un producto más o menos parecido a todo el resto y estos son estas son las perlas tonalizadoras de la marca millanel y me gustan no es que no me gusten las uso bastante pero creo que también a otra persona le puede servir si a pesar de que creo que es uno un producto que uso un montón pero no voy a dejar y no voy a dejar y vamos a hacer eso me voy a quedar porque amo estas dos estos dos productos de la marca maybelline y de la marca rímel es como que son como primitas más o menos estas paletas porque son contorno iluminador y rubor de diferentes marcas y me encantan me gustan un montón a nuestros productos así que éstos y me los voy a quedar y tengo muy muy poquito en lo que se refiere a contorno de rostro tengo muy pocas cosas entonces me voy a quedar con eso parece que está buena la idea de también quedarse con algo no me voy a deshacer del todo de la marca wet and wet and wild ahí está tengo esta paleta que es la mega glow contouring palette contour que tiene un contorno gigante y un un polvo que yo lo usaba como para para sellar todo el maquillaje y esta paleta de la marca wet and wild que es esta paleta de contorno está también la voy a dejar ir y me voy a quedar con estos estos iluminadores de la marca el que son dos que ya hay dos que no están más pero me voy a quedar con estos dos vas con esta paleta de la marca el que tiene alguna cosa no en el paleta de iluminadores nada más no dice otra cosa diferente me voy a quedar con este rubor de la marca bisu porque me parece un tono bastante único si es en el tono malva y está este tono me parece único no lo tengo en otra en otro en otra paleta o lo que sea y también me voy a quedar porque porque me gusta el envase porque bueno fue una compra que hice en el exterior y todo con este contorno de la marca w7 el onolulu y me voy a quedar y lo tengo por acá por acá en algún lugar esperen que yo lo voy a agarrar porque lo usé recién para otro vídeo me voy a quedar con esta este con esta paleta por ahora me voy a quedar con esta paleta de ruby rose mi idea es esta en algún momento sacarla pero como no tengo tanto como les decía de lo que es contorno de maquillaje rubores e iluminadores y todo eso me la voy a quedar por ahora porque si no ya no tendría nada que mostrarles o con qué maquillarme no pero esta tengo ideas de en algún momento sacarla así por ahora me voy a quedar con esta que es la chic play de ruby rose y ahora les muestro un par de cositas más que voy a sacar que no pensaba sacar en este vídeo pero no es tan largo no se hizo tan largo así que voy a traer esas cositas que no son en compacto bueno algunas y algunas no y se las muestro bueno ahí está traje estos productos más porque estuve a medida que yo les estaba hablando iba pensando algunas cositas más que quiero sacar y voy a sacar de la marca da pop este polvo que es un polvo compacto que si tienen la tapita rota es verdad pero sirve el producto mira esta parece que no lo hubiese tocado jamás así que esto también lo voy a pasar para que otra persona lo disfrute y qué les parece está bueno está bueno compartir voy a sacar este polvo de la marca ruby rose es miren está llenísimo 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 es el efecto así este efecto a ver a ve lo dado que nunca sé en español lo que es después lo busco y digo hay cierto que era eso pero en este momento no me puedo acordar este polvo banana de la línea fix de ruby rose también lo vamos a dar y de la marca romantic queen voy a dar este obvio sacar de mi colección en realidad este primer que es muy bueno pero yo tengo varios primers entonces para que también me voy a quedar con tantas cosas este primer que es para un maquillaje mate y sin poros sí que se llama fit me de la marca romantic queen así que tengo un montón de cosas y si yo puedo voy a levantar esto para que ustedes vean todo todo lo que saque de mi colección es un montón yo tengo uno uno dos tres unos cuatro cajones llenos de maquillajes y no sé cuánto ocupa esto pero bastante miren ahí está no sé si ustedes lo pueden ver y otras cositas más quizás voy a sacar no lo sé no lo sé yo después voy viendo y voy pensando y a veces saco algunas cosas más pero creo que ya tengo un buen paquetito para esta persona que es una persona que bueno que es un amigo mío es un amigo mío que se dedica al maquillaje pero que le viene muy muy bien todo esto es una ayuda que yo le hago a él y está bueno está bueno ayudar a otras personas que lo necesitan y que qué bueno es eso es eso es el solidario o no sé qué sé yo para hacer lugar para que quizás algunas cositas más puedan llegar a nuestras vidas si es un montón y di cosas que a mí me encantan pero bueno no pasa nada son cosas materiales cosas que pueden volver a mi vida así que bueno estoy contenta estoy contenta por haber sacado todas estas cositas de mi colección y ustedes qué opinan déjenme acá en los comentarios si estas cosas ustedes las hacen de sacar a veces ropa a veces zapatos carteras maquillajes perfumes y juguetes de los chicos que ya los chicos no juegan más entonces ustedes se los dan a otras otras personas ropita que eran de nuestros hijos se las pasamos a otros oa veces nos pasan a mí les digo que a mi hijo le pasaron un montón de ropas de amigas mis hermanas un montón y yo también pasó de ropita de él y cosas así que bueno ustedes cuéntenme cuéntenme así ya lo vamos también así como amigos en este canal bueno si este vídeo una pequeña colección también porque les mostré algunas cosas que tengo y también decluttering de algunos productos de mi colección de maquillaje les gustó de dejar un like eso me ayuda un montón necesito ese empujón citó en este canal porque se está haciendo un poquito difícil todo pero bueno acá estamos siempre todos los martes todos los viernes y también me pueden seguir por instalar allá también vayan vayan y sigan me me ayudan también muchísimo un beso para todos los quiero un montonazo y espero esos comentarios porque me encanta leerlos y los espero la próxima en el próximo vídeo chao